Vamos a esta hora que una mujer justificó el haber dejado con una vecina hace dos meses a sus tres hijos con edades comprendidas entre cuatro años y cuatro meses. Junior Trinidad con el relato. Los tres menores, una niña de cuatro años, uno de un año y cuatro meses y otro de cuatro meses fueron dejados a su suerte por su madre en manos de una vecina. La mujer salió a buscar un dinero hace dos meses y nunca más regresó por ellos. El otro no caminaba, el otro comenzó a caminar estando aquí. Y le dije, bueno, pues voy a buscarlo entonces, pero ella no me dijo que me lo iba a dejar, sino vengo ahora para que hablemos. Se fue a buscar a los dos niños, cuando vino con los dos niños, me dijo, agárramelo ahí, que yo vengo en 15 o 20 minutos, que voy a cobrar un dinero. Los 15 o 20 minutos ya se fueron en dos meses. La madre de los niños de 32 años, cuyo nombre se omite por razones ilegales, habló en exclusiva vía telefónica con el grupo de medios Telemicro. Tras enterarse que los niños estaban en manos del Consejo Nacional de la Niñez con Ani, explicó el por qué cometió el hecho. Mira, la situación mío económica, yo debo tres meses de casa, porque el papá de mi hijo no me ha estado ayudando en absolutamente nada. Yo estaba embarazada, debía mi casa, todavía debo tres meses de casa. Debo tendencia de los niños, debo dinero aparte, que he cogido prestado para ellos mismos, para comprarle leche y pamper. Ella muy bien sabe que yo todos los días salía a trabajar para yo buscarle el pan de cada día a mi hijo. Yo le dije a ella, mira, la prensa está aquí, para que venga a recorrer los niños, si no con Ani se los va a llevar. Y ella dijo, hablamos ahora, hablamos ahora. Se le cortaba la llamada, después me voy a llamar. Pero dime qué es lo que pasa, que ustedes no pueden hacer eso, porque ustedes de la situación saben que yo, porque yo lo hice. Y yo le dije, pero tú sabes, se sabe que tú lo dices porque todas somos madres. Indicó que hará todo lo posible para recuperar sus hijos. No, yo voy a hacer lo que sea, lo que sea, voy a hacer yo. ¿Lo que sea? Claro, lo que tenga que hacer, lo que me digan que haga, yo lo hago. Otro problema es que el padre de los niños no aparece y tras el hecho, no ha dado la cara a la situación, mientras que personas que se enteraron del caso, llevaron alimentos a los niños. Ahora el Consejo Nacional de la Niñez está a espera de la madre de los infantes para realizarle una evaluación psicológica y ver si le puede entregar a los niños en estos momentos. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro.